es a la aventura lulo lulo usted considere y si cree que no manda a volar el camión mira el barranco que le espera aquí vaya gladi despedida para tu vida no 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 la ley que vaya ya viviste que iba a vivir hija solo el niño hay que sacar caminando y su vida su vida perras y la cinturón ya porque por lo menos va a quedar adentro del camión con toda el barranco porque no vamos a encontrar una pata por allá la cabeza por un lado de las patas por los pies por un lado las orejas por otro y los brazos por otro aquí lo que nos va a doler va a ser el camión y no porque afuera tenemos que ver cuando vaya el camión pero eso es materiales no importa así yo aquí llevo las pertenencias de valor miren los teléfonos laptop todo así que la ropa y todo eso con todo y el camión hace una oración que dios te bendiga y si no te veo ya en este mundo pues la verdad que de la chica ayer hay un millo santo yo sé que soy pecadora pero por favor confiósalo en este camino ayer que nos llevamos a la chica no les creo vienes tú viva la chica con dios para arriba y en el carrito y si van chocando crecer a carro por este tema yo quiero de esta mujer es para abajo y si no te hago el favor hay 20 o lo decida la orden y yo te hago una patada así que yo te vendía la de la de la de la de la de la de la que le va de la que le va de la que le fue de la que le fue de la que le fue es que va para otro lado te tiras rápido viste que vaya nomás la glada y lulo no es que la misión es nomás que los dos viejos se vayan de este mundo nosotros los jóvenes no pero es que los jóvenes tenemos mucho que no 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 pero está más vieja que yo no no yo tengo 19 yo tengo 17 no 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 yo porque fíjate porque camara no maneja porque confía en pululo porque sabe que una cosa es lo que haría otra cosa es experiencia ajá porque sabe que pululo tiene experiencia si no si yo yo en estos terrenos no tengo experiencia manejando un camión en cambio lulo sí cabal que dices yo vi que rezando lleva y subió la primera por la otra si no es que aquí no ya no necesitan bien solo tenemos que llevar y todo porque no va a quedar unos atrás pero vamos a entrevistar ahorita a la gladi y apululo pero vamos a entrevistar primero a la que sentiste en esa subida en la bajada fue los perros y se viene la otra esa bajada que ve ahí mire va así en la pendiente para abajo y después viene otra subida y lo malo que vamos a llegar a un lugar donde están dos peñas a un lado de un abismo y al otro viene el barranco como la tuya como está corta y ahí pasa segura que no te quiere bajar no, 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 dele, 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 dele sacrificala por favor reparte, no te vamos a ir atrás aquí es bajadita, aquí yo lo voy a deslizar y voy al abismo vamos a hacer peso atrás para que nada vaya levantado y viene una maleta huevones por no caminar normal por no caminar no, mira yo me voy a ir cerca por si mi amiga no, estoy listo a sacarla seguramente calmate amiga la lexi yo si fuera buena amiga mandemos a la mexicana en la cabina también ah, sí vaya toma toma ay, camarada que no te dejamos mire, 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 mire mire, mire, mire va patinando la llanta mire, ve y para subir aquí como vamos a hacer camarada si patinó la bajada como va a patinar la subida oye la vio como iba si, así me hacía en serio hola que va a patinar en subida y mire, ah, es lo peor que si patina ahí va a ir ya con la llanta mojada de acá y luego va a llenarse del oro y va a patinar mire ya como va patinando así va a subir vamos camarón espere que no nos esperó pululo no nos esperó pululo no nos avisó subió 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 vamos, vamos corre, corre otra entrevista otra entrevista hola aquí vamos a la entrevista otra vez sirena no sintió como iba deslizándose el camión mire todo conductor todo conductor experiencia primero va a ir a ver el terreno sirena si que cuando vayas a San Salvador primero vayas a ver como está la calle sirena sintió como se iba del lado el camión pues la del izado iba como que era patina el pesor de ella cuando vayas a San Salvador que se va en el carro y como va a ver la calle como está jajajaja hay continuidad en la marcha ajá pues cualquier cosita pero es perro lulo aquí de retro le puede dar tiene que venirse la orillita aquí al barranco aquí le quisiera si le tiene que hola y aquí grabo la bajada que va a dar aquí para abajo como que le han volado una tapa pero ahí despacito debe venirse meter la llanta lo más que pueda para acá y después venirse recto está fácil como que si va para este lado ajá cabal muévanse por favor que nadie esté ahí fuera de la piedra ahí por el palo para que lo pase llevando en solo la aventura extrema del 4 no pero si tiene espacio déle 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 más vaya hoy sí ya allá alguien que vijaye no hay nadie allá allá que le avise chuga aquí no pasa allá se te ve aquí no aquí nada bien quítense recto recto RCDS allá va a tocar cuela cuela nada 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 para arriba arriba ya la sentía toda rota pues la falta de la subida es alisa también esta perra y ahí seis barranco vale lo bien a lo bueno la subidota lisa la lisa subida otro pesado otra pesada mexicana no también está pagamos cuidado que atrás pueden ir para de regreso el camión la subió la subió a la energía falta la otra subida y llegamos será más empinada y la que tiene barranco ya me está la que tiene barranco cámara si aquí se desliza ahí se va para el barranco pues lo que está empinado está maricada yo estoy que bajo la voy a grabar porque si vienen por atrás no vamos a ser el testigo nosotros de ldl peso 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 julio 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 creo que se quiere la punta no aquí porque aquí grabamos para la parada mexicana ante su base a que vos vas a caer ahí doblada mire que a costito miren de la 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 rompió no pero no puede y la bajada se llama balona es que le habrán bajado de bordo como el barranco y ahí no podía para allá imagina la mexicana que tiene cuatro por cuatro y mire cómo sube no digamos el camioncito de los dos lados no de uno solo se estiró y se rompió también de éste también se expandió pero subió pues sí y mañana al otro lado no han traído vigilantes hola perritos qué bonito veamos los daños es que aquí en esto de aquí viejo, no quiero dejar los zapatos no, ya lo escondió venga para allá y después te lo dejaron pero no hay nada no hay nada como eso ya se siente algo como frío algo nervioso sientes, no es mentira hasta abajo la calor me dio cámara sobrevivimos